Vamos a utilizar un taladro de bajas revoluciones con reversa y también brocas que van a ir de la medida entre 2,5 y 3,5. Yo soy bruto para trabajar. Una 2,5 me las hecha siempre. De 2,7 para arriba, para las personas que no sean tan delicadas, se las recomiendo. Porque 2,5 he quebrado varias, no unas varias. Dos me han quedado dentro y otra me quedó la mitad fuera. O sea, se me partió la mitad, entonces pude sacarla. No hay ningún inconveniente desde el punto de vista no va a afectar al caballo. El problema es que ustedes tienen que enfrentar al propietario y decirle, ¿sabes qué? Tu caballo de la inteligencia ha salido extraordinaria, no tenga ningún problema, pero se quebró una roca que quiera un trocito adentro. No las saquen. No, no. No representa ningún tipo de problema inflamatorio y no va a afectar absolutamente a nada. Piensan que las brocas, al igual que la mayoría de los implantes, son de materiales especiales que generan poca acción antiinflamatoria. Por lo tanto, no les va a molestar. El único inconveniente es que quiera con la cosita y el radio panca. Me ha pasado en dos veces, como les digo, un caballo haciendo también mi intervención y la otra, por cierto, pude sacarla. Pero pasa. ¿Quieren saber por qué me pasa? Bueno, no hemos descrito todavía la técnica. Vamos a empezar a hablar un poquito. Nuevamente a Ricardo, a ver si es un súper personaje. El tipo nos prepara todo. Ahí se está distiendo la arsenalera, que es la Lucy. Y están preparando, rasurando ya la zona dentro del pavio. ¿Se fijan? Tiene una rasurada amplia. En este caso, fíjense del caballo, siempre lo voy a ubicar de cúbito lateral. Y con, en este caso, el metacarpo que yo voy a intervenir. ¿Se fijan que siempre? Por eso la lesión es dorso-lateral. Finalmente, con el miembros hacia proximal. Ahí lo está preparando. Profe, ¿y si la lesión esa se produce independiente que yo haya preparado el caballo y que se haya hecho bien el desarrollo? Sí, pero es que tú tienes que... Siempre una lesión no necesariamente tiene solamente un origen. Entonces yo tengo que hacer una... Para poder analizar eso, de hecho, vamos a poder discutir al final de la exposición que yo no voy a corregir una situación. Desde el punto de vista mecánico, yo no corrijo nada. Lo único que voy a hacer es estar estimulando la inflamación para que repare y lo otro es generar, ¿no es cierto?, que esa zona donde se está descomponiendo el vector y me está generando la no reparación de la herida, aumente. Cosa que me permita reparar esa herida central. Pero yo no voy a estar corregiando, por ejemplo, si el tipo es así. Hay situaciones que yo no voy a corregir, ¿te fijas? Y que también van a estar absolutamente relacionadas con lo que dices tú, independiente de que la preparación desde el punto de vista atlética del caballo haya sido adecuada, ¿te fijas? Entonces, hay situaciones que lamentable, y este es un problema que tú vas a conseguir de 3 a 4 años. Es que por lo mismo lo pregunto, porque se supone que nosotros, si vamos a hacer la reparación, todo el tema posquirúrgico, como se hacen también, aparte, los cuidados también tendríamos que dar la recomendación para que no se vuelva a producir. Pero, ¿cómo es? Pero, no, no, o sea, de acuerdo a la recomendación. Yo no le puedo decir, oye, fractura el miembro y pónselo a la derecha para que, ¿te fijas? Me refiero a eso. Van a haber situaciones posturales que lamentablemente o no fueron controladas previamente, y que como este caballo nos va a llegar a consulta de 3 a 4 años, este lamentablemente está osificado. A lo mejor, si hubiera tenido un buen neonatólogo ese caballo, ¿te fijas? En el priadero, la condición hubiese sido distinta. Si el tipo era así, no sé, hacer manejo, no cierto, del casco, no sé, eran los botrillos. Pero, te aseguro que a lo mejor pudiera, no sé, generar una condición un poco más recta de esos miembros, ¿te fijas? Entonces, de ese punto de vista, nosotros no vamos a estar corrigiendo la razón de por qué se está produciendo. Nosotros vamos a estar trabajando en el efecto, y eso es lo que vamos a estar corrigiendo. Nada más. Por lo tanto, es posible que algún porcentaje de caballo, y me ha pasado, porque de estos modos operados altos, reciba. Va a depender, por supuesto, también relacionado con lo que dices tú. O sea, ¿cuántos los viejos después de tratado el caballo y dado de alta, no es para que lo estén corriendo dos o tres veces a la semana? O sea, si te fijas, hay gente que piensa que la cuestión es un fierro, y no es así. Desde ese punto de vista, hay que cuidar ese caballo. Porque es muy probable, como te digo, yo no corrijo por qué se me produce, si estoy corrigiendo el efecto. Bueno, les voy a resumir esto por una larga. Voy a fijarse en la imagen. Lo que decía en el abordaje, probablemente tal, una vez que, no es cierto, es rasurado, son amplias. Entonces, el caballón no se hace tan poco, con anestesia general. Voy a generar lo que es una incisión, no es cierto, amplia, sobre la superficie dorso lateral, en este caso pensando en el mayor porcentaje de presentación de esta lesión. Una incisión amplia, de unos 10 centímetros, sobre lo que es el sitio de lesión. Y decir, bueno, pero, chuta, usted me dice sobre el sitio de lesión y es un tubo, ¿o no? ¿Cómo lo identifico? Bueno, esta cosa, gritó, cuando se produjo. Te digo, cojo el caballo. Le pusimos, ay, pa' que lo vea, ya lo que tiene que hacer. Vamos, pongámosle fenóputa sola. Tres días. Ay, la chuntamos, el diagnóstico, era el caballo, andame. Ah, es impecable. Ok, pero ¿sabés qué? No, vamos a estar agresivos. Dejémoslo a alcanzar una semanita baja. Ya, no lo saquemos de la camina del caballo. Ok. Todo esto que a nosotros nos parece jocoso, pasa. Y el caballo, no es que se quede estático, o sea, nuestro cuerpo, en el caso del caballo, el paso sucede lo mismo. Tiene que, si de alguna u otra manera no intervenimos nosotros, se tiene que solucionar. Porque el tipo tiene que seguir haciendo su vida, se tiene que alimentar, tiene que orinar, tiene que gustear, tiene que reproducirse, ¿no es cierto? Así está generado para que se dé. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, claro, después el caballo va a empezar a generar lo que es, primero, una inflamación del periodo que está en el yo conectivo. Posteriormente lo va a mineralizar. Entonces, ustedes generalmente van a ir tocando el sitio de fractura, o lo van a ver en las placas, va a haber una exostosis, o un sobrehueso que vulgarmente le llaman. Entonces, generalmente sobre esa zona es muy fácil, yo realizo mi incisión. Una vez que tengo expuesta mi incisión, yo, ¿no es cierto?, no voy a tener grandes tejidos. Acuérdense, piel subcutáneo, inmediatamente voy a llegar casi a la exposición de los tendones, extensor digital común y lateral. Si, lamentablemente, tengo que trabajar al medio de los dos, puedo hacer una sutura, perdón, una incisión al medio, y los separo, ¿no es cierto?, con separadores. Si están hacia un lado o al otro, también los puedo separar para que no me molesten en mi trabajo. Voy a identificar el sector de exostosis, ¿no es cierto?, y sobre ese sector de exostosis voy a hacer una segunda línea de incisión sobre el hueso. Tomo un elevador de perióstio, con un elevador de perióstio, hacia ambos lados del hueso lo elevo, es la telita. Acuérdense, los carnívoros, ¿no es cierto?, el costillo de cerdo, que les gusta chupetear, las costillitas, esa última telita que sale, eso es el perióstio, se puede elevar y es súper resistente. Los que dan comida se han dado cuenta que uno tiene que traccionarlo bastante. Se van a dar cuenta que es resistente, no solamente para comérselo, al momento, eso se tiene que suturar, acuérdense que tienen la capacidad de ese tejido colectivo, es evitar el sobrecrecimiento óseo. Entonces, si yo voy a estar trabajando bajo el hueso, y ahora que viene una parte súper agresiva, ¿no es cierto?, voy a tener que taparlo. Hago mi incisión, elevo el perióstio de un lado, elevo el perióstio para el otro lado y expongo el hueso, ¿no es cierto?, y voy a exponer esta zona rugosa, donde efectivamente el caballo se puede reparar. ¿Cuál es el procedimiento que inmediatamente hay que hacer?, con unos, yo tomo un martillo, yo tengo que mojarlo, ¿cuál?, como un alba y no sé, vamos a darle, tum, 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 a ver cómo quedó, si me quedó un poquito de aristas, ok, a ver, vamos, tu, 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 sacas más o menos, lo dejas relativamente modelado, y existen unas limitas, unas limitas que tiene el borde, digamos, de esta forma, yo la paso impecable, hay, te queda lisito, impecable, una vez que queda liso y sacaste todo ese sobre crecimiento, o neoformación, o sea, yo procedo, ¿no es cierto?, a realizar, en este caso, perforaciones, como les decía, para mí, una bruca de 2,7, en forma romboidal y aproximadamente separado, no es cierto?, por 2 centímetros, dependiendo de la extensión de la fractura, va a ser aproximadamente el número de que, de perforaciones que voy a realizar, aproximadamente 2 centímetros, lo vamos a ver en la próxima foto, ya, ¿por qué al gil se le cortó, o se rompió la broca?, es cierto, yo soy bruto, por ejemplo, puedo estar perforándonos, ¿cierto?, y aplico demasiada presión con mi taladro, y me genera una deformación del metal, y se va, da como una palanca, exactamente, esa es la otra, ¿cuál es la otra?, tira hacia el lado, tira hacia el lado, en vez de la derecha, no, pero generalmente, si la angulación de tu broca con respecto al taladro, es uniforme, no debería tener problema, si yo tengo una fractura oblicua, y yo sé que tengo que conservarlo, vamos a ver en un ratito más, el principio de que tiene que ser perpendicular, o sea, lo voy a poner choco el tornillo, y eso no implica que esté mal, está bien, te fijas, la situación es que, la otra forma que tengo, yo tengo que perforar mi cortical hasta la médula, y yo voy perforando, por eso yo decía que necesitaba un taladro de bajas revoluciones, porque yo quiero estimular el hueso, pero no lo quiero quemar, o sea, no hay que agarre un taladro de los de casa, y por eso, son más revolucionados, te fijas, no me sirve, entonces tiene que ser neumático el taladro, lamentablemente es caro, y voy de a poquito, y a la medida que voy perforando y sacando, hay una persona al lado, que para evitar la necrosis, no es cierto, térmica del hueso, está aplicando fluido, fluido, nevejito, fluido, nevejito, porque, usted va a tener dos corticales en el hueso, no es cierto, una bis y una trans, yo voy a estar trabajando en la bis, no es cierto, pero en la medida, como yo les digo, que la perforación tiene que llegar a médula, pero si yo soy bruto, y estoy llegando, o bien, no tengo una buena, o tengo una muy buena broca, muy nueva, por ejemplo, voy a pasar la cortical, y choco con la trans, y al chocar con la trans, no es cierto, como va girando, se produce la fractura, y queda metida, y queda metida, las dos huesas me han pasado así, por eso siempre, cuando es un hueso largo, hay que tener cuidado, duda poco, no importa, nadie nos está apurando, pero yo sé que nos van a pagar súper bien por este trabajo, así que no hay problema, ok, ¿se fijan? es tremendo usted, pero muy con martillo, entonces estoy modelando lo que es la superficie de la sal, y posteriormente estoy realizando, no es cierto, lo que son las perforaciones con el taladro, ¿se fijan? en este caso, y esa es la forma, no es cierto, romoidal, que va quedando en la superficie de lo que es el tercer ketacarpiano, tengan presente que esta superficie, acuérdense que no está vacío, porque así la dejé yo, entonces tenía un aumento de volumen, que es lo que, no es cierto, sacamos con el osteotermenismo artigo. Profe, ¿qué pasa en ese mismo caso de la fractura que no la detecte? O sea, si yo lo detecté, el mismo día, porque esta es una fractura que ya pasó un tiempo, donde se produjo una reparación ósea, pero si el propietario o el preparador se da cuenta, está el tiro que está el problema, agujas, o sea, le sacamos radiografía, no va a tener la reacción ósea, y yo con agujas, y en ese caso, sacar varios tipos de radiografía, es la forma que tienen de poder hacer, no se equivoquen. Bueno, el tipo, ni siquiera le van a tomar la radiografía antes, no es cierto, ya, vamos a identificar la mano, porque no tiene porqué someterlo a una intervención de la otra mano, entonces identificamos bien la mano, ok, procedimiento normal, procedo a la sala de río, premedicación de río, anestesia, pum, para adentro, equipo para adentro, ok, a ver, ¿dónde está?, puta, no se me nota nada, a ver, pongamos una primera aguja y una aguja, entonces, vamos reduciendo la caña, entonces, como la aguja va a ser radiopaca, yo efectivamente voy a obtener una zona, y voy a ir delimitando una zona, hasta poder llegar a concentrarme justamente al sitio del lado. Que sería la segunda forma de ubicarla, si no está en reparación, no se usan mucho las agujas y los pins para todo este tipo de cirugía relacionadas con la ortopedia, se usa mucho, y no duden, o sea, no duden en usarlo, es muy conveniente, y no se crean los carrerosos, porque todos nos equivocamos, y a veces pueden haber pequeñas variaciones anatómicas que nos dejan locos, entonces, no está de mal, se puede realizar, si van a hacer este tipo de integraciones, es muy probable que el pabellón donde estén va a contar con el tipo de orificios, entonces, no hay ningún problema. Voy a terminar, yo termino y decido, generalmente no pongo más de seis orificios, no realizo más de cero orificios, salvo, como les digo, si es en el caso de una exposición de articulación, en el caso de una escórdesis, hay algo más, ahí no voy a atravesar el hueso, como les digo, es una pequeña perforación para estimular la inflamación, en este caso, y que me ayude a pegar. Voy a tener, termino, decido terminar, hacer las perforaciones, y yo voy a tomar ese periódico, y con un tejido, perdón, con una sutura de tipo continua, me fijo y me vengo, y cierro el periódico, y posteriormente, no es cierto, puedo hacer dos tipos, dos planos, yo generalmente hago uno, lo que es piel solamente, pero voy a hacer, no es cierto, un intradérmico, para que le quede más rato todavía, y después piel. Antes lo hacía, no tengo un punto comparativo, no fue mejor que hacerlo o no hacerlo, entonces decidí no hacerlo más y me demoro menos. ¿Pero no se produjo un seroma? No, ¿por qué? No, acuérdate que siempre, en este tipo de intervenciones ortopédicas, va lo que dice usted, veldaje compasible, entonces eso te va a minimizar, digamos, a tener, con la colección de sangre, piensa que un seroma siempre va a estar, principalmente, asociado a lo que es una zona del cuerpo, en este caso, del caballo, de otro animal, donde el seroma es un hematoma degenerado, en ese caso, me tengo músculo, porque estoy sentí para arriba, descalzo para arriba, y descalzo para arriba. Pero, como te digo, el hematoma de pequeños vasitos que pueden quedar, que va a ser contraproducente para la reparación. ¿Cómo lo elimino? Vendaje compresivo. Vendaje, quedó un vendaje compresivo, el manejo poder operativo es similar a los otros caballos, ¿no es cierto?, antibiótico a perfecto por una semana, aire también, vendaje compresivo durante dos o dos semanas, lo de Boston Box a las cuatro semanas, acuérdense que, o sea, sí, seis semanas, es un medio y medio, yo lo tengo enclaustrado al caballo, y posteriormente sale a caminar, y decir, pero, si le sacan una bibliografía, se dan cuenta de verdad, todas las perforaciones todavía. La idea es que eso repare, después, ¿no es cierto?, primero, el punto de inflexión del, donde se, el vector de fuerza, porque lamentablemente, por alguna condición anatómica del caballo, se está en componente a la mitad de la caña, eso ya lo perdí, por lo tanto, voy a tener una reparación. Y lo otro, yo tengo que estimular eso, si eso tiene que estimularse con mi viento. Entonces, caminar a las seis semanas, anda bastante. Y después ir controlando radiográficamente hasta que desaparezcan las perforaciones. Generalmente, entonces, a los entre ochenta y noventa días. Y ahí se da el alto. Y de ahí vamos a la alta con un programa de entrenamiento. Exacto. ¿Profe, con un descanso de seis semanas, pierden masa muscular? Un poquito. Un poquito. Pero, a ver, yo tengo situaciones externas que puedo manejar, por ejemplo, puedo aplicar un anabólico, si desde el punto de vista, lo que te interesa es mantener una masa muscular. Es más, se describe que aplicando un anabólico, también ayuda a la reparación ósea. Así que el que lo que hago yo, generalmente, pasa, no sé, como cinco días de la cirugía, está bien el vendaje, anabólico. El pronóstico es bastante bueno. La mayoría no ha tenido ningún caballo que le ha hecho la intervención que no ha vuelto a correr. Pensaba que iba a tener una hora, pero un caballo le hice doble intervención. Tenía una lesión en el carpo y una fractura en el metacarpo por estrés. No hay cercano con ningún problema, la fractura molestia es ningún problema. El asunto es que el tipo, lo dejé con collar y babero, ¿saben? ¿Cómo es eso, no? El collar, eso. Imagínense palos de escoba, más o menos de este tamaño, y que los unen, entonces los ponen con una correa. Entonces, caballo, es posible, por ejemplo, ir a la venda y efectivamente, ¿no es cierto?, con una situación de tipo anatómica. Y el otro es el babero. El babero es un trozo de balde con lo que le alimentan, ¿no es cierto?, y lo ponen aquí pegado a la jaque. Entonces, el tipo se agacha, pero porque está el babero, me alcanza, ¿se fijan? Ya, le puse las dos cuestiones, estaba con collar y babero. Y el desgraciado, hacía esto contra la baselera, ¡pah!, ¡pah!, en la caña. Me hizo así un geloide. Se abrió todo, o sea, una, una, es una intervención que no tiene tracción de piel, se fijan, porque es una situación que yo no removí nada, no estoy inflamado, te fijan, entonces no tengo, el tipo se lo abrió el pelo, tenía así una herida, un plato. Luego, ya les cuento un cuento corto como lo manejé. Empezó a caer, ¿no es cierto?, lamentablemente cuando el esquino no tiene en estas partes del cuerpo, ¿no es cierto?, llámese del carpo hacia abajo y del tarso hacia abajo, no tiene cómo posicionar los labios de la piel para generar una buena reparación, genera lo que todos tenemos en los brazos, un geloide, producto de la, ¿no es cierto?, de la vacuna, que es una reparación de tipo imperfecta, es una reparación que es fea, muy regada, pero no inervada. ¿Qué es lo que hice yo? Tenía una nariz para adelante de la cuestión, si, la cuestión era fea, agarré, lo premediqué de todas maneras, puro, y entre la zona, ¡guau!, y le corté toda la cuestión. Y ahí me la empecé a manejar mi vida. No sé si han, han conocido los parches de parafina, son unas mallitas embebidas, ¡oh!, y uno no los conoce a la cuestión extraordinaria. La cuestión ya está así. Hay unas medidas que salieron a la que están en Estados Unidos. Y hay otra, me ofrecieron a mí hace poco también unos parches embebidos en plata, que también son, para usarlos, por ejemplo, en una área contaminada, lamentada, y lo probamos cada cuatro días, y te controla la infección. El problema es que no te controla, ese fue mi error, yo le puse al principio ese parche, y me controlo toda la infección que tenía, porque me gustó que se rompió el tipo, no es cierto, que se afectó, pero no me controlo el tejido de calculación. ¿Cómo lo controlé? Con estos parches de parafina. Efecto, está rola. Luego usan el quemado, para, para humanos. Bien, bueno. ¿Por las escaras también? Para las escaras, exactamente. Sí, por la gente viejita. Y sabe. Ok, vamos a pasar a un gran tema, y es un, yo pensaba que, no se hacía mucho, se hace harto, en realidad falta algo. Va netamente relacionado con, con los recursos que tenga el propietario. Porque estas son intervenciones un poco más caras. Pero se pueden realizar. En mi tiempo decía, no, un caballo fracturado, hueso largo, un caballo muerto. No está nada. No necesariamente es así. Va a depender de varios factores. ¿Cuándo vamos a realizar este procedimiento que es la osteosíntesis? Lo vamos a definir también. Pero ¿cuándo lo vamos a indicar? Por ejemplo, fracturas en laja, o slat, del tercer carpal. En fracturas agitales, de la primera falanga. En fracturas condilares, ¿no es cierto? Del tercer mesacarpeano. Y en otras situaciones donde, nosotros, por ejemplo, vamos a poder ahorrar, una artrodesis de la interfalangica, hay, 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 hay una interfalangica proximal. ¿No es cierto? Si quiero hacer una artrodesis de lo que es primera con tercer mesacarpeano, se puede hacer, sin problema, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, ahora en el curso de mi juez, hice tres, en muestras, sí, hice tres de nudo. Yo pensaba que no se hacía. Así las mismas placas. Con una placa dorsal, donde uno la tiene que modelar, tiene que fijar los sesamoidios, un mesacarpeano con el sesamoidio va con un tornillo cada uno. Tengo que realizar la fijación desde primera a metacarpo, con un tornillo de compresión, desde primera hacia metacarpo, también hacia arriba. ¿No? ¿No revientan esas placas? ¿Ah? ¿La placa no revienta? Es que es una placa, una LSP, es una placa bloqueada, es una placa que la compresión lanza el tornillo, y no la hace, efectivamente, la placa. El problema, es el precio. Esa es una placa bloqueada, las placas, generalmente, vienen con un hoyito, ¿no es cierto?, donde yo ubico mi guía de broca, y yo, como te decía, si es que la fractura está transversal, yo puedo moverlo, y generarla, ¿no es cierto?, en mi corporación. Las bloqueadas, traen los dos hoyitos, pero, uno de los hoyitos, tiene hilo, es especial, por un tornillo bloqueado, que se tiene que poner, en forma perpendicular, en ese caso, la cabeza del tornillo, es la que hace la fuerza, y esa va, pero completamente, íntegra dentro de la placa, es más, tú la tienes que tornillar, hasta que, ¡clac!, suena, y ahí, deja de, extraordinario, extraordinario, un poquito cara, y lo que es la, ah, pero bien, y la definición de estos síntesis, ¿me la robí? Bueno, el, la, a lo mejor, está, antes, no, bueno, estos síntesis, ¿no es cierto?, es producir la reparación ósea, en base a la utilización de implantes, los implantes, ¿no es cierto?, generalmente, pueden ser desde, placas, tornillos, alambre, quirúrgicos, ¿no es cierto?, son, como les decía, de un material que produce una baja, ¿no es cierto?, o nula inflamación, y que nos va a permitir, ¿no es cierto?, muchas veces, poder resolver distintos tipos de problemas, como ya les mencioné. ¿Se usan implantes de titán? Sí, se usan, lo mejor, Auer, a todo esto, uno de los que se dedican a caballo, ¿conocer a, Cork Auer? me estuve tomando un carmenércone, el cabezón de la, ¿usted siente si? Búsquelo en los libros, oye, ahí los ricos, los bigotes, de setenta y pico años, seco, esta es una reparación, de una efectura condilar, una efectura condilar, donde tenemos la aplicación, ¿no es cierto?, donde hay tres tornillos, ¿se fijan?, miren, hay una situación bien importante, en la aplicación, yo acá, para, montar, y que se genere, el efecto de contención, intrafagmentaria, tengo que tener presente dos cosas, una, tengo que hacerle un huequito, justo en la cabeza, al hueso, para que encaje correctamente, eso se llama avellanado, otra, mi hilo, o mi tornillo, tiene que pasar, no tiene que quedar justo, tiene que pasar una roscas, porque esa es la gracia, vamos a explicar ahora, como hago ese efecto, ¿ah?, porque aquí la, dos líneas de fractura, la han estado ahí, ¿se fijan?, son tornillos de 4,5, los tornillos, dentro de los implantes, ¿no es cierto?, la medida principalmente, va a estar dada, por la cabeza, la longitud da lo mismo, pero de 4,5, usted va a tener, de 28, 30 milímetros, 32, hasta, X, distancia, ¿no es cierto?, largo, en este caso, es por tamaño, ¿por qué es 4,5?, y la mayoría de los tornillos, que utilizamos en equino, son 4,5 de cortical, este no es un tornillo bloqueado, es un tornillo de compresión, ¿cómo yo genero la compresión?, si ese es un tornillo de, no es cierto?, 4,5, yo voy a realizar el abordaje de la zona, en este caso, pensando en una fractura de tipo condilar, ¿no es cierto?, acuerden que, aquí tengo una fosa intercondilia, que es una depresión, sobre esa posición, y en piel, yo, ¿no es cierto?, voy a hacer una incisión, voy a cortar el ligamento colateral, en este caso, lateral, que es más frecuente, y voy a exponer el hueso, hago una primera, una pequeña incisión en el hueso, ¿no es cierto?, elevo un poquito el peristro hacia el lado, y ahí tengo una guía de broca de 4,5, voy a empezar a perforar desde el lado fracturado, hacia el lado del hueso sano, que yo quiero, ¿no es cierto?, pegarlo, juntar, ok, este es el grosor, fíjense acá un poco, este es el grosor del fragmento, si yo voy a empezar a perforar, yo les dije, con un tamaño de una broca de 4,5, meto mi broca, con una guía de broca, ¿no es cierto?, para que no se me vaya a todos lados, y voy a llegar a la línea de fractura, eso yo lo voy a sentir en mi mano, ah, pues uno va a ver, ¡tum!, va a pasar, perforo con 4,5, hasta la línea de fractura, saco mi broca, cambio mi broca, y cambio la broca, a una broca más pequeña, de 3,2, la guía de broca, ¿no es cierto?, es una situación así, que tiene la de 4,5 por un lado, y no se pueden equivocar, porque está la de 3, con 2 por el otro lado, entonces, claro, estoy trabajando acá, saco, cambio de broca, y cambio, y esto, la guía de broca, 3,2, inserta perfecto, en el orificio que yo acabo de dejar, entonces, la inserto casi hasta la línea de fractura, y de ahí vengo y perforo, completo, hasta que salga el hueso hacia el otro lado, entonces, ¿qué tengo hasta el momento?, ¿no es cierto?, voy a tener, en el fragmento fracturado, un orificio de 4,5, en el hueso madre, un orificio de 3,2, todavía yo no puedo, ¿no es cierto?, ahora recién voy a villanar, que es hacerle el huequito de la cabeza, para después medir, yo sé que los tornillos son todos 4,5, pero, es distinto, ¿no es cierto?, el grosor de un metacarpo, a un metatarso, o viene distinto, un grosor de un metacarpo, o un poni, a un metacarpo, o un hostega, entonces, yo tengo que medir, que es una, no sé si han visto los medidores, es como una agujita, que la punta está dobladita, ¿no es cierto?, y uno lo mete al ojito, y se ancla, en la, en la otro extremo, del orificio, y lo junto, ¿no es cierto?, y tiene la forma como el tornillo, en la punta, entonces, me permite medir en forma precisa, los milímetros que necesito, obtengo la medición, voy a mi caja de autosíntesis, elijo el tornillo preciso, y en este caso, el tornillo es de 4,5, y se ancla, en el orificio de 3,2, ¿no es cierto?, voy a medir, me salto un paso, medir, hasta el momento, es un orificio, liso, de 4,5, 3,2, para que se genere, la compresión extra fragmentaria, yo le tengo que hacer un hilo, y eso lo hago con un macho rocado, y eso es manual, ¿se fijan?, con una guía de broca, el hilo se le hace, a la parte fracturada, a tu lado, a tu lado, el trastomodador no va a afectar, me va a molestar un poco más, ¿por qué?, porque el orificio es más pequeño, entonces, se la hace, tiene el hilo, yo voy a estar haciendo, ¿no es cierto?, el hilo de acá hacia acá, el roscador, es como un tornillo en largo, ¿te fijas?, y tiene que salir, y después saco, y después recién, elijo el tamaño de mi tornillo, ¿no es cierto?, ya lo tenía elegido, y ahí lo pongo en posición, ¿qué va a hacer?, el tornillo de cuatro y medio, va a ir entrando, va a entrar, ustedes van a ir atornillando, se van a fijar, que cuando pasa por el orificio de cuatro y medio, la resistencia no es mucha, pero cuando agarra el trastom, inmediatamente, se les va a contar, y van a reducir la fractura, como les decía, para tener este efecto de compresión intrafragmentaria, mi rosca, debe por lo menos pasar dos veces, por fuera del hueso, al otro lado, si me dicen, aquí yo lo encuentro un poco justo, yo le daría una rosca más, yo le daría también una rosca más, mira, el otro ni siquiera salió, ¿se fijan?, ya son detalles, que con este mínimo tipo de conocimiento, ya podemos ir criticando, ¿se fijan?, y son situaciones que uno tiene que ir mejorando, porque aquí lo que quieren es realizar una compresión intrafragmentaria, pero para eso, como les digo, la gracia es que la rosca salga, para poder atraer el fragmento, ok, ¿se fijan?, una fractura condilana, típico, ah, mira, ahí hay un pedacito, así se ve después la broca, pero en el canal de abuela, es la que está llenando, es perecido, pero no es perecido, pero esa no es broca, es una aguja, y pasa, miren, fíjense, aquí tenemos otro tipo de fractura condilana, y para ser tan pequeña, se le hizo igual así, pero es que te queda inestable, mira, si la lesión es articular, o sea, inmediatamente, cualquier tipo de daño articular, piensan ustedes que inmediatamente, se activan, todas las enzimas degradativas, a nivel sinovial, y les dejan las cosas, entonces, y en ese caso, también se recomienda pasar, tiene que pasar, es que mira, yo puedo hacer, ojo, mira bien la placa, la placa no está, dorso palmar estricta, está corrida, acuérdate que tiene una fosa intercondilia, si tú miras el hueso, la fosa intercondilia, aquí va a estar el borde del matacato, y la fosa se mete, a lo mejor es un milímetro más, una rojita más, me hubiera pasado, a lo mejor hubiera elegido, a lo mejor dos milímetros más de tornillo, fíjense que esta es la reducción, no queda tan perfecta como la otra, ¿se fijan? porque son las iguales, en este caso, se pegó solamente un tornillo, muestra, este es el primer curso, que fui a, la reparación, fíjense que esta es una reparación bien compleja, si la ven, aquí hay una fractura tipo slab, ¿la ven? bueno, esta fractura tipo slab, está involucrando tanto a la faceta radial, como a la faceta intermedia, si afecta solamente a la faceta radial, como les dije yo, yo con un solo tornillo, me permite realizar una buena reducción, como acá la fractura era más grande, nosotros tenemos que revisar, en este caso, lo que es, la reparación con tornillos, estas son las muestritas, con esto uno trabaja ya, porque con el subetro, esta es con un publicitán, un poco de sol, un poco de sol, pero, sentí, por lo menos sé lo que hablo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, mediante implante, los implantes pueden ser, como les decía, placas, tornillos, clavos, endomerulares, que nosotros no usamos, ¿eh?, en el caballo no los usamos, dentro de los clavos, que hipotéticamente pudiéramos usar, por ejemplo, para tratar de salvarle la vida, a un caballo, imagínense una primera falange con minuta, que no tienen opción de repararla, y tienen que repararla, porque el tipo vale, un reproductor estrella, lo que se hace, es un yeso de transficción, y los, y el yeso de transficción, se fija, a través de, tornillos, que son, transcorticales, de transficción, gruesos, entonces, yo, es el tornillo, que a mí me va a permitir, darle estabilidad, a, después al yeso, una vez que lo ponga, esa es una de las alternativas, que puedo tener, con respecto a, a clavos más grandes, pero endomerulares, no utilizaron, también nos mostró, Auer, que podía ser, una fijación también externa, pero muy voluminosa, con el caballo, el caballo es un animal, relativamente torpe, nuestras pesebreras, no son normalmente, digamos, lo más lisas del mundo, están llenas de, palos, clavos, se te acaban la cuestión, y todo el invento, que le hicimos, era, en ese caso, no es cierto, si usted no tiene las condiciones, yo prefiero, no hacer la intervención, ¿por qué? o el que va a ser, un gran costo, para el propietario, pero si no va a tener gente, que de alguna u otra manera, esté encima del caballo, puede ser, no es cierto, contra producir, ahí hay una reparación, de un tercer carpar, fíjense, con un solo tornillo, perdón, una fractura tipo slab, bastante bien reducida, un avellanado, fíjense, es un huesito bien pequeño, entonces, para avellanarlo, hay que ser bien, bien conservador, porque es una lajita, por eso se llama, fractura tipo lajita, ¿y el avellanado, en qué lo hace? el avellanado, se hace con un instrumento especial, si el avellanador, es similar al que se usa, en los metales, porque el avellanado, es como una broca, así bien plana, ah miren, no cacho el de los metales, pero, yo voy a trabajar, sobre un hoyito, ¿no cierto?, voy a tener un hoyito, y una superficie recta, entonces, el avellanador, tiene una guía, que generalmente, yo pongo, una puntita que pongo, y después de esa, ya trae un elemento cortante, entonces, yo presiono el hoyito, y le hago, solo me hace el sacado, es igual que el metal, ¿sí? Profe, no sé si, para el madera, para la tabla muy delgada, se usan unos soportes metálicos, por la forma del, del anillo del tornillo, que van encima de la madera, y le hacen la presión, un aumento de superficie, no, en este caso, no lo ocupamos, ¿verdad?, es un factor, bien importante, a considerar, es muy probable, que por ejemplo, haciendo la reparación, de este hueso, dependiendo del grosor, de la laja, yo me pueda cambiar, de un, cuatro y medio, a un tres medio, un poquito, más delgado, para no generar, la fractura de mi laja, y que, todos mis procedimientos, se me harían, no, pero eso lo define, en el minuto, que yo veo la fractura, aquí yo lo puedo medir, con skyline, 45 gramos, ya, fíjense, ya, ¿qué otro detalle, tiene ese caballo? aparte de la integración, ¿tiene chip? ¿dónde? en el, central, central, ¿cómo es eso?, del tarso, del carpo, ahí, ¿cómo se llama este hueso?, este de aquí, es el, si yo flecto, el que baja, ¿cómo se llama?, ese debería ser, tercer carpal, es el tercero, que está reparado, sí, radial, intermedio, siempre flectando, acuérdense, por eso se toma, esa placa que está, ¿no es cierto?, porque principalmente, la primera fila carpalza, descompone en dos estructuras, y yo me permite ver, por ejemplo, y levantarme, ¿dónde está la fractura?, si es ahí, ahí, si es ahí, o ahí, y, eso es la única función, de esa placa, nada más, porque, está bien tomar biografía, porque uno se aprende, las imágenes, después con el tiempo, se van a dar cuenta, que ustedes se han ido aprendiendo, ¿por qué toman esa imagen?, entonces, después hipotéticamente, si, por ejemplo, yo tiene, tengo una presunción diagnóstica, estoy hablando, desde el punto de vista clínico, de que, por ejemplo, es una fractura, por estrés del metacarpo, yo sé que, con una medio lateral, estricta, con una vista, yo tengo ahí, el diagnóstico, se fija, pero eso, después, tiene que ir, tiene que comer, placa, dormir, placa, con el hueso, y, pero, posible, absolutamente, tres tipos, de tornillos, principalmente, lo que nosotros siempre vamos a ocupar en caballo, el de cortical, y ahora, por supuesto, con hilo en la cabeza, o tornillo cerrado, que es como les digo, un poquito más claro, un poquito más caro, pero es un tornillo que no se utiliza, para hacer compresión, y se utiliza así o así en placas solamente, y bueno, vamos a tener varias placas, las placas comunes, y corrientes, que es la DSP, y, que esa placa, la compresión, la va a hacer la placa, en esa puedo ocupar, por ejemplo, tornillo de cortical, donde, como la compresión, la va a hacer la placa, yo no voy a tener que hacer, la diferenciación, en los tornillos, perdón, en los orificios, en el tamaño, ¿se fijan? Una sola perforación, teniendo cuidado, que perforo la primera, no me haya quebrado, y de ahí perforo la segunda, ¿se fijan? Y después, ¿no es cierto?, aplico en este caso, lo que es el tornillo de cortical, de 4,5, con el hoyito de 3,2. En el caso de los bloqueados, como les digo, el hoyito tiene, ¿me tengo imagen ahí de bloqueado? Un punto. ¿Me tengo acá? Una larga. Bueno, hay una, yo no sé si les hablé, no, por el primer de clase. Dentro de las placas, ¿no es cierto?, hay, las placas tienen distintos tamaños, en distintos orificios, hay solamente una placa, que especifica para cada día, que es la placa de astrodesis, de la interfalangica distal, aunque no lo crean, esa es la placa, tiene 3 orificios, es de este porte, no es nada más que eso, pero, ¿por qué? ¿por qué es especial? Pues fíjense, tiene uno distal, ese tornillo, ¿no es cierto?, va a fijar lo que es la falange media, va en la falange media, y ese espacio entre el primero y el segundo, se deposita en articulaciones, ¿te fijas?, por eso no va a nada, y después fijan primera y primera, con dos tornillos, los dos pueden ser transarticulares, o sea, perdón, transarticales, acá no se ve bien lo que es el bloqueo, vamos a buscar otro, estábamos sacando la cuenta, una placa, unos dos, 10 orificios bloqueadas, 350, una, bueno, el profesor, uno de los profesores brasileños, bien seco, eso es un avillanador, eso es un avillanador, igual, yo no tenía idea, no tenía idea, eso es un avillanador, ¿se fijan?, tiene una puntita, esa yo la deposito en el oído, y después con el manguito, lo presiona, y va generando, y va a hacer huequito de la cabeza, esperense, si quiero una placa más, esperense, la placa, aquí, y acá se están atreviendo a hacer esa cirugía, ¿por qué creen que fue bueno? si, miren, si fijan, esa es una bloqueada, si yo veo con detención, hay uno de los vellitos, que tiene hilo, y el otro no tiene hilo, entonces, una placa bloqueada, LSP, a mí me permite poner dos tipos de tornillos, eso es lo bueno, y lo combino, está de, claro, material, nos dijeron, Titania en la cuestión, Auer, por eso el comentario, Auer dijo, ¿sabes qué?, bajamos olía, a cero, a cero quirúrgico, lo mejor, no, como les digo, si no tuve el privilegio de estar con ese discurso, casi le cortaste un día, casi me hace famoso, ya, ¿no es cierto?, el concepto de esta síntesis, producir esta reparación, y esta compresión, que yo quiero hacer interno, ¿no es cierto?, para poder reducir esa línea de fractura, siempre, ¿no es cierto?, la aplicación de que el tornillo, tiene que ir en ángulo recto, con respecto a la ubicación de la fractura, o sea, perdona, de línea de fractura, por eso te decía, si la, yo, no, no tengo la línea, ¿sabes de dónde venía, para alguno, tienen un plumón? hay un pedido, tengo de tu, plumóncito, por favor, no sé si se va a ir, no es cierto, si yo, imaginemos un tercer metacarteano, donde tenemos, ese tipo de lesiones, ¿no es cierto?, se entiende el dibujo, ¿no?, hay una fractura, que en este caso es completa, no desplazada, bueno, los dos mejor, pero a ver si podemos, que se mueran, eso es, eso es, eso es, eso es, la gracia, para yo poder intervenir, esto yo no puedo poner solamente dos tornillos, y fijarlo con dos tornillos, si yo lo fijo con dos tornillos, esto igual se me va a reventar, la primera, lo primero que tengo, por ejemplo, que hacer es esta intervención, si yo, sigo, lo cierto es lo que es el teorema, de lo que es la, en este caso, la osteosíntesis, es aplicar, yo aplicaría un tornillo, en esa dirección, ¿se fijan?, y es muy probable que yo pusiera otro, ahí, entonces voy a reducir esa fractura, pero esa fractura, no va a estar en condiciones, o a esa cosa no va a estar en condiciones, de, que el caballo se pare, después de la cirugía, o que bien que le ponga preso, y eso yo lo tengo que efectivamente, le tengo que poner, o bien, si es un animal de tipo joven, potrillo, ¿no es cierto?, le puedo poner una placa borsal, si tengo un tipo de problema, les dibujo eso, porque es la imagen que se ve en la biografía, ¿no es cierto?, con la placa, y si es adulto, tengo que poner otro volatral, es la única forma, pero se puede en adultos, el problema es que, o sea, en puro implante, voy a gastar unas 700 lucas, pero se puede hacer, bueno, no es que ya digamos, oye, ¿saben qué?, el caballo hay que matar, no, existe esa posibilidad, existe esa posibilidad, ok, en el caso no cierto, vamos a tener fracturas de, tercer carpal, esta fractura, ya hemos hablado un poquito, son las fracturas tipo, la bola J, la ubicación, por supuesto, más frecuente, la foceta radial, pero que también puede estar afectando, a lo que es la foceta intermedia, por supuesto, el pronóstico va a ir, disminuyendo, en la medida que afecta a las dos, y no a una, ¿no es cierto?, por supuesto, la lesión va a ser, bastante más grande, esta es una lesión, que generalmente, sucede, o en fina sangre de carrera, o en caballos, que realizan ejercicio, a máxima velocidad, un corralero, no les va a llegar, con una fractura, en eslab, ¿ya?, un caballo de enduro, es muy probable, pero sí, un caballo de carrera chilena, muchos, muchos, caballo de fina sangre, muchos, es una lesión, que se genera frecuentemente, bueno, ya vimos una de las imágenes, más característica, de la vista skyline, ¿no?, otros huesos carpales, que se pueden fracturar, también tipo laja, ¿no es cierto?, huesos compactos, son el radial, y el cuerpo carpal, bueno, el diagnóstico de esto, principalmente, va a estar asociado, ¿no es cierto?, a lo que es la historia clínica, del animal, y por supuesto, dentro de su diagnóstico, tiene que incumplir, en un estudio radiográfico, completo, en este caso, aparte de las vistas oblicuas, que van a ser las más importantes, fundamental, también, lo que es la vista skyline, dependiendo, de donde se encuentre, o que hueso se encuentre fracturado, si estamos hablando del tercero, por supuesto, la que corresponde, la skyline, el círculo, les va a ver, ¿no es cierto?, esta vista radiográfica, como les digo, y principalmente, todas estas observaciones, están relacionadas, a lo que es una fractura, tercer carpal, me ayudan, para ver, como está dispuesto, ¿no es cierto?, el fragmento, con respecto a las estructuras blandas, que pasan, en la superficie, de la cara dorsal, piensen, que si yo quiero hacer, una osteosíntesis, ya tengo que mezclar, más o menos, más de uno, de los procedimientos, que ya hemos visto, o sea, o bien, si no tengo una torre de artroscopía, tengo que hacer una artrotomía, primero, antes de realizar la osteosíntesis, dos por uno, chin chin, dos por uno, ah, lógico, pero se va a asociar, es tiempo, ¿no es cierto?, que van a estar a ustedes, si tienen una torre de artroscopía, mejor, ¿no es cierto?, porque ya van a permitir ver, lo que es la línea de fractura, pero como les digo, o sea, ya vamos a tener que saber, hacer dos tipos de intervenciones, para poder llegar a corregir esta, ¿se entiende?, cuando es articular, bueno, hay que ver el laja, el laja puede ser la laja, y aparte tener un fragmento, si es así, mucho mejor tener la artroscopía, para coniglarla, porque si hay alguna basurita, acabo con la saco, y no tengo ningún problema, y después trabajo reduciendo, ¿cuándo voy a realizar, por ejemplo, la del tercer carpal, que es muy frecuente, caballos de carrera, si es que la opción de ese caballo, es retornar, no acepta la actividad deportiva, tiene un buen retorno, a la actividad deportiva, así que efectivamente, se guarda en los tiempos correspondientes, en el caso, no cierto, de fracturas muy desplazadas, ustedes saben, que lamentablemente, el caballo, no va a poder retornar, no acepta la actividad deportiva, pero si, de alguna u otra forma, al valor genético, o, piensen ahora, que yo siempre decía algo, años anteriores, bueno, a veces tira un escupo hacia arriba, aunque suene fe, le cae en la cara, yo siempre decía, ojo, los caballos no son mascotas, y sinceramente, los caballos mascotas, son los que a ustedes, les permiten poder desarrollar, principalmente, este tipo de intervenciones, porque son los caballos, que sabe que a mí no me importa, hágalo, yo quiero mi caballo, que quede caminando, me da lo mismo, si vuelto a hacer, yo lo quiero al caballo, no, pero no le he dicho, no es una limitante, por favor, acceda, que quede bien, nada más, entonces, eso es lo que a nosotros, nos permite, por ejemplo, poder desarrollar este tipo de cirugía, que, por supuesto, yo acepto que estuve equivocado, durante unos años, y ha permitido, porque no había tratamiento, no había exactamente, no se le da la posibilidad, no se le da la posibilidad, ahora existe, la posibilidad, se puede realizar, hay profesionales, bien capacitados, acá en Chile, para hacerlo, sin ningún tipo de inconveniente, fractura severa, donde haya, por ejemplo, algún colapso, de lo que es la fila, en alguna de las filas, ¿no es cierto?, solamente para salvar al animal, pensando, por ejemplo, en algún valor genético importante, o también, como les decía, en la condición de mascota, ¿saben que a mí me, bueno, estos cursos que fui, aparte de pasar, ¿no es cierto?, en las casas, en los procedimientos, uno tiene que aportar con casos clínicos, y se discuten, y te van preguntando, ya a ver usted, venga para acá, ¿en qué lo que es? Tome, no sé, dígame, a ver aquí, bueno, en ese tipo de situaciones, presentan, por ejemplo, unas luxaciones de carpo, donde usted veía el metacarpo, la fila distal, y la fila proximal acá, así desplazada, pero, o sea, y no podía decir el tenazo, no está, o sea, lo reparan todo, si esa es la cuestión, oye, los tipos, saben lo que hacen, le hicieron un ojito en el casco, a esa mano, ¿ya?, y le pusieron un, no sé cómo se llama, es como un tecle, entonces, van estirando a poco la mano, hasta que lo estiren completo, lo cascan, y se van quedando radiográficamente, una vez que efectivamente reducen, piensen que adentro, si es que hubo una luxación, se rompió todo, por un elemento intrasticulares, ligamento, no es cierto, colaterales, etcétera, 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 pero lo alinean, oye, y el jeza solo, el tipo, cierto, va a quedar con una cuestión horrible, le pone reaccionosa, pero, ¿qué es posible? Increíble, no se va a matar así, pero como te digo, necesito, por ejemplo, en el caso de la hípica, la hípica, usted tiene un caballo, lo envía para cobrar, y dos que era, ese caballo se lesiona, existe un fondo de siniestro, o un seguro, para cobrar, entonces, eso va en desmedro, en desmedro de nosotros, ¿no es cierto?, porque muchas veces la gente, ah no, se lesionó el caballo, es un caballo de índice, cobro el fondo siniestro, y no lo trato, y ahora se puede tratar eso, pero bueno, son las cosas, miren ahí, dijo Ranzo, como les digo, en este caso, yo creo, en el tercer carpal, vamos a realizar, ¿no es cierto?, lo que es la osteosíntesis, generalmente, no vamos a alcanzar a atravesar, en la otra superficie ósea, del hueso, si bien el tercer carpal es grande, por lo tanto, es muy probable, ¿no es cierto?, que la perforación que ustedes hagan, va a ser, no más, no tanto de compresión, ¿se fijan?, sino más que de posicionamiento, porque va a ser, una perforación de 3,2, y va a poner, si es que pone uno de 4,5, pone uno de 4,5, pero no va a ser, la perforación 4,5, o 3,2, para generar el, ¿se fijan?, porque el espacio del tercero, donde yo tengo que salir, está al lado del canal del carpal, y eso es complejo, una sola, si yo me paso, perforando, haciendo el hilo, va a ser mayor del año, si se fijan, miren, el tornillo, la aplicación, no está hasta el final, no el hueso, si se fijan, no está, está reduciendo parcialmente, la cirugía, perdón, la rectura, preparación quirúrgica, al igual que los demás, ¿no es cierto?, un rasurado amplio del carpal, en este caso, se hace en anestesia general, con las condiciones de acepción adecuadas, ¿no es cierto?, aquí vamos a necesitar muchas veces, varios instrumentos adicionales, aparte de los traxores, elevadores, muchas veces el artroscopio, si no tengo, también lo puedo hacer con la artotomía, acuérdense, con la artotomía, voy a abordar la articulación, voy a estar mirando el hueso, y la fractura, entonces, yo voy a ver, y puedo estar moviendo ese hueso, entonces lo puedo posicionar bien, el problema es que es mucho más agresivo, entonces, fijámosle, va a tener que hacer una línea, una línea bastante amplia, para poder trabajar, en el caso del artroscopio, no, meto el artroscopio, y con la guía de Broca, fijada, ahí voy moviendo, y reduzco la fractura, por supuesto, dentro de la técnica, ¿no es cierto?, siempre tener presente, de que sobre la articulación carpal, como ya lo vimos, vamos a tener, estructuras glandas importantes, como ya lo mencioné, ¿no es cierto?, generalmente, ¿no es cierto?, para poder ingresar, lo que es el tornillo, propiamente tal, voy a, voy a realizar mis portales artoscópicos, voy a identificar la línea de fractura, ¿no es cierto?, voy a tomar radiografías, me voy a ubicar, voy a poner pins, y sobre donde yo decía, ¿no es cierto?, que va a ser la mejor posición, para aplicar mi tornillo, voy a hacer una incisión, sobre lo que es la articulación, propiamente tal, ¿no es cierto?, y voy a hacer el abordaje, de la articulación, sobre el tercer carpal, ¿no es cierto?, de acuerdo, una vez que yo posicione, voy a, ¿no es cierto?, poner mi guía de broca, y hacer la perforación, que ya les había dicho, posteriormente la había llenado, mido, ¿no es cierto?, y después, ¿no es cierto?, aplico lo que es el tornillo, después, cierro, en este caso, con sutura, por supuesto, absorbible, finalmente, bicril o safil, ¿no? Acuérdense siempre, que esto va a ser, lo que ustedes van a ingresar, es súper, desde el punto de vista, grosor, es pequeño, pero van a cortar, piel, subcutáneo, retináconum, en este caso, extensor, ¿no es cierto?, piensen que el retináconum extensor, la función que tiene, es agarrar todos estos brazos, que pasan por arriba, ¿no es cierto?, del carpo, entonces, es como una silicona, que los envuelve a todos, ¿no es cierto?, y los deja en posición, cosa que ellos puedan, ¿no es cierto?, hacer su trabajo, las vainitas, ¿eh?, entonces voy a cortar piel, llego a subcutáneo, aquí en el no es cierto, virtual, y me encuentro con un retináconum, lo corto, perfecto, lo voy a cortar, si hago una disección, digamos, bien delicada, me voy a poder dar cuenta, que bajo el retináculo, viene la cápsula articular, que es la cápsula grudeza, ¿bien?, y después de eso, por supuesto, cuando haga, y haga la incisión sobre la membrana sinovial, inmediatamente voy a tener, la colección de lo que es el líquido sinovial, que es propiamente tal, cuando es, mediante guía astroscópica, yo hago una pequeña incisión, sobre el lugar donde voy a poner el tornillo, entonces también, entre comillas, mínimamente invasivo, si es una astrotomía, yo tengo que ponerla, entonces por eso les digo que, es un poquito más correcta, cuando hago la autosíntesis, por ejemplo, el tercero, con una astrotomía, versus una artroscopía, ¿tiempo de recuperación en ambas es similar? Similar, similar, yo diría, le daría unos 120 días, en vez de no, similar, es netamente estético, en muchas veces, piensa tú que, una intervención barata, al no ser una intervención barata, tampoco es una intervención, que le vamos a realizar, a todos los fines de sangre de carver, entonces generalmente, está asociado a un fin de sangre, que el propietario piensa, o el preparador piensa, que tiene una opción, ¿no es cierto?, o a lo mejor, de ser vendido, etcétera, etcétera, entonces lo que te conviene, o que le conviene más a ellos, es ver que, efectivamente, es un más cabajero, no se nota. Y si tienen la dirección disponible, ¿por qué no? Uff, ok, ya vamos a pasar, todo duro, y todo blanco, ¿ya? Ya, ha sido bien, bien es fácil, ya. Vamos a, ostectomía, ostectomía, si usted no lo ven acá, lo buscan en el diccionario, ¿no es cierto?, es corta, ¿no es cierto?, ostectomía rudimentaria, vamos a ver, ¿no es cierto?, es corta y extracción del segundo, del cuarto rudimentario, ¿no es cierto?, alto metacarpeano, alto metatarsiano, generalmente, estos huesos, se fracturan por eventos únicos, ¿eh?, llámese, su chuleta de un caballo a otro, el mismo, los poleros, que no llegan, ¿no es cierto?, con el mazo a la bocha, pasan de largo, le pegan en la caña al caballo, muchas veces se genera, ¿ah?, y también trauma directo para acá, lo ideal, ¿no es cierto?, es, desde el punto de vista quirúrgico, vamos a ver que, vamos a tener, y vamos a diferenciar, en tres partes, lo que es el hueso, lo que es el delante, ¿no es cierto?, yo voy a tener mi rudimentario, y lo voy a tener mi tercer metacarpeano, ¿no?, en mi inventario, yo lo voy a agregar en tres, ¿cómo lo voy a agregar en tres?, tengo que obtener una imagen oblicua, ¿no es cierto?, que me permita despejar tanto, en este caso, el rudimentario afectado, ¿no es cierto?, si es el cuarto, es una dosa media palmarolateral, ¿no es cierto?, si es el, en este caso el segundo, es una dosa lateral palmarolateral, ¿no es cierto?, seis por seis, ¿no es cierto?, entonces empezamos a clasificar, en este caso, lo que son las fracturas de nuestro rudimentario, si el rudimentario, tiene una fractura, del tercio, distal, yo la puedo sacar, puedo ser problemada, por ejemplo, para tratar una tectomía, yo voy a diselar eso, lo saco, lo desmonto, esto tiene un ligamento pequeñito acá, acuérdense que tiene un ligamento, ¿no es cierto?, que va a unir, de tipo enterosio, ¿no es cierto?, que es el segundo cuarto con el tercero, y genero la decisión de frágil esto, este es sinceramente, al mes, ya está cambiando, ¿eh?, se recupera bastante rápido, puede ser que este es un vestigio, de que los caballos tuvieron cuatro dedos en algún momento, y ahora no es decirme de nada, salvo, soportar en el caso del segundo, el segundo, carpal, y en el caso del cuarto, ¿no es cierto?, es soportar el cuarto, pero el cuarto también acuérdense, que articula con el tercero, ¿no?, o sea, la diferencia de la vista, vale, gracias, ok, no tenemos problemas, buen pronóstico, tercio de distal, lo sacamos, 15 minutos de cirugía, no deberán demorarse más, súper fácil, ok, si afecta al tercio medio, también lo podemos sacar, generamos un bisel, y lo sacamos complejo, pero si sacan los tocos, no, todo va, todo va, ¿qué pasa?, aquí está el problema, cuando afecta al tercio proximal, cuando afecta al tercio proximal, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que va a tener la función que tienen, efectivamente, recibir los huesos de la fila, en este caso, de distal, en el cálculo, por lo tanto, yo le tengo que dar estabilidad, ese hueso, ¿y cómo lo hago?, generalmente, con placa y tron, y es una placa larga, porque esta fue la pregunta, que me hizo Agüer a mí, cuando le dijo, a ver usted, eso, y la placa va de ahí, generalmente, y lo que hacen, lo que muchas veces, esto está roto, ¿no es cierto?, está ahí, lo que yo hoy me di cuenta, que no se acaba, muchas veces, el hueso fracturado, ¿por qué?, como uno le va a dar estabilidad, con la placa, tiende a reparar, ¿cuál sería el inconveniente?, si esto repara, me va a generar un cálculo óseo, y eso me puede intervenir, por ejemplo, con el lugar de posicionamiento normal, que tiene el ligamento suspensor del nudo, genera una desmitil del suspensor del nudo, probablemente tal, y claudicación, entonces, va a una placa, o una placa, y la monta, yo voy a poner, uno, dos, uno, dos, y le da estabilidad, sí, y acá la placa, y acá la placa, nosotros también, esta es una lesión, que es muy difícil, que un caballo, se fracture inmediatamente, y le llegue al otro día, porque como les digo, o sea, siempre, oye, pongamos, y si le ponemos esta cosita, le vamos a poner esta cosita, oye, oye, estuvo bien, no está cojo, disminuiría la inflamación, oye, pero le quedó a este hueito, ¿en qué será este hueito?, y después sacamos una biografía, ¿por qué?, porque el caballo, después de que pasa toda su sintomatología clínica, le pusieron fendiputación a cualquier otro tipo de anestésico, cede la cojera, lo someten nuevamente a ejercicio, pero, como no ha solucionado el problema, vuelve a claudicar, y le llega a la cosita a ustedes. Es muy probable que lo puedan ver de esa forma, ¿no es cierto?, con la sultosis, bien localizada, en este caso, a nivel de los metastados. Fíjense que es bien frecuente, esto yo también lo he hecho harto, 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 sin inconvenientes, ¿se ven cómo está fracturado hoy?, ¿yo por qué generalmente tengo que indicar esto?, cuando, por ejemplo, se fracturó, pasó un tiempo, y generó un calloso abundante, lo mismo que les comentaba recién, y de alguna u otra forma, si esto obtiene interacción con el ligamento, sobre el solimbo, en ese caso no tengo que retirar, tengo que hacer la sesión. Si eso también puede ser, si es una patada, puede ser perfectamente una fractura, o sea, va a tener contaminación, y en ese caso, sí o sí, aparte de tratar, hacer un aseo quirúrgico, voy a dejar medicado, y tengo que sacar todo, y curitar, en este caso, los caososos, para evitar una osteomeritis. es muy frecuente, según el registro, ¿se fijan?, la colita distal, yo ni siquiera mido, ¿se fijan?, aquí, como les decía, tercio distal, si yo hago la sesión, y la afectomía, perfecto, no tengo ningún problema, tercio medio, lo mismo, tercio proximal, ojo, tenemos que, aparte de hacer, no es cierto, la sesión, o bien, podemos procurar la reparación, pero sí tenemos que fijarla, con una placa de tonil, si no, no va a resultar, ¿cuándo es necesario?, cuando, como les decía, yo he tenido una fiturita, por ejemplo, de la afecta de la espuesta, si hay claudicación, y esto aumenta, ¿no es cierto?, si hay un callo óseo, como yo le dije, interfiere con el ligamento suspensor del nudo, si en el caso de la radiografía, aparece un secuestro óseo, ¿qué puede ser?, no sé, puedo tener un movimentario, ¿sí?, ¿se fijan? Ah, y si sigue, por supuesto, si se quiere recuperar, recuperar rápidamente, la actividad, de por favor, fíjense, eso es algo activo, la lesión de al estado, y el riesgo de por aquí, y fíjense, si yo puedo seguir, ¿no es cierto?, lo que es un movimentario normal, va a ir, ahí, ahí, todo eso, eso es un anillo de formación óseo, se fijan, que no es que uno se da al araco, eso puede estar afectando a la cara por el mar, inmediatamente, el ligamento, lo puede ser del nudo, para siempre, ¿eh?, y por supuesto, en la medida que uno, le va a seguir, exigiendo al caballo, es muy probable, ¿no es cierto?, que el aborde, siempre va a ser, ¿no es cierto?, de cúbito, de cúbito lateral, dependiendo, del rudimentario que se encuentra afectado, por ejemplo, si es el segundo de la mano derecha, yo prefiero de cúbito lateral derecho, ¿no es cierto?, y trabajo por el lado medial de la mano, ¿se fijan?, si es el cuarto de la mano izquierda, de cúbito lateral derecho, por la mano izquierda hacia arriba, ¿se fijan?, la idea es que yo siempre exponga el rudimentario fracturado, inmediatamente sobre, o perpendicular a mí, o voy a trabajar mejor, un incisio la amplia, y la incisión va, un centímetro bajo el botón terminal, esto lo tienes que hacer, un centímetro bajo el botón terminal, de forma paralela, a lo que es la proyección del rudimentario, generalmente, bueno, las muestras de anatomía, no van a estar con la exostosis, pero lo hacemos, amplia, 10 centímetros, de brido, robo, bien, no sé, entonces voy a encontrar inmediatamente, con lo que es el hueso, acuérdense, nada más, en ese momento voy a llegar yo, y se lo voy a fracturar, y les voy a decir, ok, esa es su fractura, trabajen de ahí, va a ser una fractura media, una fractura discal, entonces ustedes van a tener que desmontar, lo que es el huesito, no es cierto, general biselado, no es cierto, y que romito, hacia lo que es el ligamento subvenzor del nudo, para no generar ningún tipo de problema, y posteriormente, desde que lo sacan, no es cierto, y se produce un lavado de las horas, generan una sutura de piel, generalmente también yo la hago continuo, la hago entradérmico, y mantengo eso, con verdad, recopresivo, por una clase mal, no es cierto, antibióticos, y antiinflamatorios nocteroidales, como en este caso, profilán, y la extracción de punto, en los 14 días, fue el controlando radiográficamente, es una cirugía, que tiene un pronto retorno, a lo que es la actividad deportiva, aproximadamente los 30 días, ya el caballo puede estar saliendo a la cancha, es rápido, nuevamente, se fijan, ya tenemos una exposición, del búbito lateral, tenemos, no es cierto, empezamos a organizar, la extracción en la piel, acuérdense, siempre en la extracción, empiezan siempre, ubicando el botón del rudimentario, un centímetro abajo, y generalizan, y adelante, y van a generar, lo que es la exposición, posteriormente, no es cierto, tendrían romo, y se van a encontrar, otro rudimentario, probablemente tal, una vez que, ubican el sitio, de fractura, no es cierto, y sobre el sitio, de fractura, van a generar, el bisel, lo que es, por unos teótomos, no es cierto, el corte del búzón, nosotros, no tenemos teótomos, no tenemos martillo, porque, lamentablemente, la facultad, o sea, la universidad, está implementada, para la reparación, o bien, para la intervención, de pequeños animales, no tenemos, lamentablemente, este tipo, de material, usamos un formón, como es que tomó, para que no se vayan, digamos, a sorprender, y muchas veces, antes usábamos, un martillo, ahora no hay ni martillo, la última vez, nos pasamos, un alicate, desde el punto de vista, sí, a mí también, me da un poco, risa y vergüenza, pero desde el punto de vista, técnico, el movimiento, y lo voy a tener que hacer, se cumple, y se suple perfectamente, ¿verdad? Entonces, se fijan, ahí incluso, yo lo desmonto primero, como yo sé, y voy a estar mirando, donde está la fractura, le digo a la luz, o la persona que me está ayudando, que lo tome, y le haga así, va a ser más fácil, entonces, y dice, y sale, y después, ¿qué? me preocupo de rodar, la terminación, de ese huesito, nada más, hay que quede romo, tiene que quedar romito, 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 esa es la parte, que queda puesta en el, la otra la saco, y bajo de ese, se supone que este hueso, está casi funcionado, entonces, lo que yo voy a estar sacando, con el, el osteotomo, eso tengo que limarlo, igual, yo lo corto, porque es un ligamento, la cuestión va a estar así, mega, como tenemos, ahí, bueno, hay que cortarlo, porque aquí, va a haber incluso, a ver, va a haber esto, incluso, va a haber parte del sesamoidio, porque está muy cerca, y que llega también, en este caso, lo que es, el ligamento suspensor del nudo, la ramita, ¿no es cierto?, que va a insertar, a nivel de la baxia, entonces, tú tienes que cortar este, pero también tienes que cortar, el que va fusionado, al tercer módulo, espera, y es el que cuesta, ahí lo vamos a ver en clase, no he tenido nunca, ningún inconveniente, la técnica no escribe nada más, pero está bien pegado, ¿se fijan?, y así, fíjense, este es, loco, es el 2, este es el botón, ese nos quedó, un mega bajo, entonces lo sacamos después, y está la parte, ¿no es cierto?, ¿se fijan?, este es un mango, no, es una sutura, que es así aproximadamente, vean el tamaño del huesito, para los pequeños, ¿cómo se? una intervención bastante simple, como les decía, en el manejo, ¿no es cierto?, ya lo había mencionado, hace un poco de rato, ¿no es cierto?, antiriótico de antiriótico, con las informaciones también, por una semana, vendas que compresión en la zona, unas dos semanitas, ¿no es cierto?, y como les decía, tiene un rápido regreso, o retorno, a lo que es una actividad, deportiva, aproximadamente a los 30 días, y el caballo puede estar saliendo a la cancha, a que no les sale el ejercicio, sí, no es cierto, pronóstico, afecto al tercio distal, cerrada, digamos, no expuesto, el tercio distal, el tercio medio, es muy bueno, si son fracturas, abiertas, ¿no es cierto?, o expuestas, ¿no es cierto?, y por supuesto, ya va a ser reservado, y el pronóstico de las fracturas del tercio proximal, es muy bien reservado, ¿no es cierto?, y ojo, siempre va a ser mucho más oneroso, desde el punto de vista, de que, tiene que realizar, lo que es la fijación, y hacer fragmento, con una placa, y algunos productos. ¿Esa es la única forma de tratarla? ¿Ah? ¿Es la única forma de tratarla? ¿Es la única forma de tratarla? ¿Por qué? Porque yo necesito dar estabilidad, a la articulación, ya sea del cargo, o del caso testigo. Y además, para que el ligamento, no dañe abajo con la... Exactamente. No, lamentablemente, esa es la cuestión, porque el que voy a estar dando, como te digo, en el caso de la mano, sustentación en el cuarto, y el segundo, es complejo, tengo que repararlo, así que... Pensemos que no lo reparamos, ¿qué les va a pasar? Si se producir el callo, va a empezar a formar el ligamento, no va a haber suficiente... Algo más importante, ¿qué pasa en la articulación 2B? ¿Se va a desarticular? ¿Ah? Se va a desarticular. Va a generar, por supuesto, un cierto problema en la articulación, ¿va a generar una enfermedad de artículo? No hay soporte. No hay soporte. Está... Importante recordar, ¿no es cierto? Solamente para terminar, y un poco resumiendo, lo que estábamos conversando recién. Cuando yo traigo más del 2 tercios del rubro rudimentario, o sea, mi fractura afecta al tercio proximal, tengo que generar una estabilización desagrecuente. Si no, me va a generar, puedo tener una desmitigósea, un EDA del carpo metacarpiano, y no es cierto, pérdida de base de apoyo, en este caso, por la articulación que es, carpeana o traciana que viene proximal. Acuérdense que esto también se puede presentar en los metasarsos. ¡Oh! Ha sido, Dantejo. Pues esto yo lo hago en 3 horas. O sea, 3 horas hago el curso teórico, he hecho la mitad, y no para ver. Bueno. Pero a ver, como les digo, les pido mis disculpas. Yo sé que la disculpa siempre es que nada más le falta, pero no suena llegar tarde. Oye, tengo una duda. Los días sábados aquí ya tenemos clases teóricas. No, no tenemos la sesión, no te digo. Sí, 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 tres y media. Tres y media de la tarde, sí. Tres y media de la tarde, sí. Duda, pregunta, consulta, si no, pero en talagante de las nueve. Ah, en talagante de las nueve. Sí, pues de nueve a doce. No hay problema. ¿Esta hora, doce, preste? Yo creo, no. Sí. ¿Tres horas mínimo? Sí. De nueve. ¿La, ¿Puedo copiar? Sí. Sí. Bueno, no. No. No.